chabonones buenos días buenos días toda esa raza bonita que siempre miro los vídeos a todos públicos general los invito a que se suscriban me regalen un like me ayuden a compartir mis vídeos para seguir creciendo en el canal y pues más que nada para este traerles más contenido estarles dando más contenido de lo que es la pesca sé que no he cocinado el canal es pesca y cocina casi no dejamos trabajar la cocina porque no tenía un lugar específico especial para mí pero pronto pronto podemos poner una cocinita para hacer una buena cocinada con ustedes mostrarles ahí como cocina el viejón otra cosa también les traigo este vídeo este vídeo de pesca no había perdido ya no me lo soltaba y el sistema no no lo puede recuperar ya lo recuperé son tres salmones que fui a traer ese día para cenar y ahorita aquí se los dejo en el vídeo vámonos acompáñenme regálame un like compartan el vídeo suscribanse y nos seguimos viendo en estas aventuras buenas y bonitas de pesca y Gracias. 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 vamos a ver y ahorita me queda el perrón, el profesional miren nomás ahí lo tenemos con esto vamos a seguir ahorita la pesca con este jigging hecho acá por el viejón miren nomás ahí lo está pluma de gallo y la gamusa ahí lo tenemos ahorita vamos a darle recio porque es lo que nos queda es lo último que nos queda cuando se restore se acabó la pesca por el día de hoy solamente la pesca puramente bien ahí está bien no lo tenemos no lo tenemos no lo tenemos Gracias. 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 Tenemos que diese hembra pero la traíamos de una aleta es así. Se queda, se queda la canita. Gracias. 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 Gracias.